Y bueno, hemos podido cancelar los ingastos, había también unos traslados, también cancelado y también el hotel. Entre un 8 y un 10% de viajeros españoles ya han cancelado su viaje a París. Tienen miedo y no van a disfrutar del destino, entonces prefieren dejarlo para otra ocasión. Y en Sevilla la cifra aumenta. Mínimo de un 20%. Están cancelando porque el turismo es una industria muy sensible. Le afecta cualquier signo externo que pueda haber en el entorno y el terrorismo con mucha más razón. Con cada atentado el turismo es lo primero que se resiente. En el caso de Londres o Madrid, el miedo duró unas semanas. En Túnez, donde la masacre fue dirigida a los turistas, se desplomó un 75%. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han lanzado estas recomendaciones a los turistas. Seguir todas las indicaciones, ir siempre documentado y confirmar horarios de cualquier transporte. Mientras los españoles que vivieron la tragedia van regresando a España, con testimonios que tampoco ayudan. Estuvimos ahí un poco acorralados porque empezó todo el mundo a correr, se llenó todo de policía, ambulancia por todas partes. Mucha muerte, mucha sangre, muy mal, muy mal. Con mucho miedo, mucho miedo. Y ese miedo a la mínima queda en evidencia. Tan solo hizo falta un petardo para desatar el pánico en la Plaza de la República. Bueno, hay un primer momento de estrés colectivo, hay un primer momento de nerviosismo, donde posiblemente algunas personas cambian sus viajes, algunos lugares aparecen como lugares de más riesgo y por lo tanto te lo planteas. Algunos como Leire han sucumbido al miedo. Hasta diciembre tenía contrato para trabajar en una discoteca, pero tras el atentado ha decidido volver. No quiero vivir con miedo en una ciudad, así que bueno, sigo aquí por Madrid y ya está. Una psicosis que según los expertos irá disminuyendo, pero que de momento algunos turistas prefieren evitar.